Música Con Dios al amanecer en este día, oramos de manera especial por todas las personas privadas de la libertad, no solamente por aquellas que están detrás de las rejas, sino por aquellas que son prisioneras de tanta maldad en el mundo. Recordamos hoy, celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced. Escuchemos el Evangelio. Música Estando todos admirados de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Pero ellos no entendían este lenguaje tan oscuro para ellos que no alcanzaban a comprenderlo, y temían preguntarle sobre esto. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos lleva a maravillarnos por todas las cosas que Jesús hacía, por esa presencia tan cercana, tan amena, tan cercana a todas las personas. Jesús nos invita hoy a ser consecuentes con lo que Él fue. Él dice en el Evangelio, nos dicen en el Evangelio lo que Él dijo en su momento. Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y es la maldad que tenemos, porque niñas tenemos a nuestro paso, tenemos a nuestro lado personas que nos hacen el bien. Sin embargo, no somos conscientes de ello. Y esas personas que nos hacen el bien son las personas a quienes tal vez criticamos. Y hasta en muchas comunidades y en muchos lugares llegan a matar. Como pasa hoy con tantos líderes sociales, con tantos líderes ambientales que están luchando por mejorar las situaciones en todas partes. Sin embargo, la maldad en los corazones de algunas personas nos llevan a sentir ese dolor ante la destrucción y la maldad. Metámonos bien en nuestros oídos esta palabra de Dios para que realmente comprendamos el amor, la cercanía de nuestro Padre en todo momento. Terminamos esta reflexión con la oración a la Virgen de las Mercedes. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, consuelo de los que sufren y refugio de los pecadores. Dirige una mirada hacia todos los presos que lloran su desventura en una cárcel. Ellos reconocen que sus pecados han sido la causa de su sufrimiento. Por eso lo aceptan, confiados en que las penas y las amarguras de esa prisión les permita un día gozar de la felicidad eterna. A ti Virgen de las Mercedes nos consagramos en cuerpo y alma y te suplicamos que alcances pronto la libertad de tantas personas. Porque para quienes están en las cárceles allá lejos hay una madre, una esposa, unos hijos que lloran su ausencia y necesitan su amor. Socorre, Madre, a los afligidos, alienta a los débiles y enjuga las lágrimas de los que lloran. Libranos del pecado mortal y llévanos al cielo donde contigo seremos felices, alabando y glorificando a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan todos un feliz día.